Hola amigos y seguidores de Soplanetas. Imaginaros por un momento que las ventanas de vuestro hogar, además de dejar pasar la luz y permitiros ver el paisaje, también generarán la energía eléctrica que necesitáis para iluminar vuestro hogar por la noche o navegar por internet. Pues eso es posible, se puede hacer. Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan han desarrollado los primeros paneles solares transparentes. Las aplicaciones de esta tecnología son enormes. No solamente se podrían sustituir todos los vidrios de todas las ventanas de todos los edificios, sino que se podría aplicar también, por ejemplo, a las lunas de los coches. Los investigadores que han desarrollado esta tecnología han calculado que si se sustituyera el vidrio tradicional por estos paneles solares transparentes, se podría cubrir el 40% de la demanda energética de todos los Estados Unidos. Estos nuevos paneles solares transparentes permiten aprovechar energéticamente un campo enorme. Aplicados en las ventanas de los edificios podrían generar tanta energía o más que los aparatosos paneles solares que se instalan en las azoteas y tejados. Pero además de servir como sustituto del vidrio en las ventanas, el nuevo material se puede usar en las lunas de los automóviles, ventanillas de trenes, marquesinas de paradas de autobús, hasta en las pantallas de los teléfonos celulares, en cualquier superficie que use un área transparente y que lógicamente pueda estar expuesta a la luz del sol. El material desarrollado es parecido al plástico y utiliza moléculas orgánicas desarrolladas por el equipo del profesor Richard Loom, del Departamento de Ingeniería Química y Ciencias de Materiales de la Universidad Estatal de Michigan. Este material permite absorber las longitudes donde invisibles de la luz solar, ya que los investigadores pueden ajustar estos materiales para captar solo las longitudes de onda del infrarrojo y ultravioleta y luego transformarlas en energía eléctrica. Los creadores señalan que hay entre 5.000 a 7.000 millones de metros cuadrados de superficie de vidrio en Estados Unidos. Calculan que si se sustituyera esa superficie con los nuevos paneles solares transparentes se podría suministrar alrededor del 40% de la demanda energética de los Estados Unidos, casi el mismo potencial que las unidades solares situadas en las azoteas. Afirman que, desplegando ambas tecnologías, combinadas además con una mejora de los sistemas de almacenamiento de energía, podría llegarse al 100% de la demanda energética de los Estados Unidos. Lo que supondría una auténtica revolución de las energías limpias, con una reducción drástica de la dependencia de los combustibles fósiles, mejorar enormemente la calidad ambiental de nuestras ciudades y hacer nuestras viviendas más autosuficientes energéticamente.